Saludos amigos, estamos en compañía del licenciado Edwin Espinal Hernández, destacado historiador de Santiago y parte del equipo administrativo de Santiago de Todos los Tiempos. Vamos a escuchar sus palabras en torno a esta celebración del segundo aniversario de Santiago de Todos los Tiempos. Esta página de Facebook, Santiago de Todos los Tiempos, al arribar a su segundo aniversario, indudablemente que se ha convertido en un foro para santiagueros residentes no solamente en la ciudad, en Santo Domingo, sino también en el exterior, en Estados Unidos, en Europa o en Sudamérica. Ha sido muy grato el poder compartir con tanta gente interesante que he podido conocer a través de esta página y no solamente poder contactar con esta persona, sino también aprender acerca de la ciudad. Muchos espacios que muchos desconocemos o que conocemos habitualmente por haber pasado o pasar diariamente por allí, no son revelados a través de las fotografías que sube prácticamente diariamente su administrador principal que es Carlos Ventura Reyes. Además de estas fotografías actuales del Santiago moderno, que en un futuro se convertirán en reliquias históricas porque van a plasmar una época que en unos años será histórica. Se ven acompañadas además de otras fotografías del principio del siglo XX o fines del siglo XIX que nos muestran el Santiago antiguo y entiendo que este es el mayor valor de esta página, el constituirse en un repositorio documental gráfico del Santiago de ayer y el Santiago de hoy. Al mismo tiempo hemos conocido documentación histórica que han aportado algunos administradores o algunos miembros prominentes. De manera tal que este ha sido un espacio muy beneficioso para nuestra ciudad que ha servido también para canalizar noticias del diario vivir de la actualidad santiaguera y en ese orden esperamos que siga creciendo, que siga fructificando en provecho de nuestra ciudad.